Buenas tardes, tal como lo habíamos manifestado esta mañana en nuestra habitual conferencia matutina, nos acompaña el señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, doctor Sergio Berni, con el cual acabamos de mantener una charla bastante extensa y con distintos actores para que él entienda qué es lo que se está haciendo en la ciudad, sobre todo en materia de salud, en materia de asistencia alimentaria y en materia de seguridad. Obviamente también escuchar los consejos e intercambiando ideas y opiniones sobre cómo se está llevando la lucha contra la pandemia en esta provincia que es tan diversa y tan amplia. Por eso la verdad que es muy positivo, en un ratito vamos a estar recorriendo algunas otras instalaciones, incluidos los controles que estamos llevando a cabo en los accesos a la ciudad, así que entiendo que hay varios periodistas que están en línea y que tenemos las primeras preguntas respecto del Ministro. De todos modos, como para arrancar, Ministro, le agradecemos como siempre la visita, siempre sentirse acompañados, a veces desde una distancia cercana a los 700 kilómetros que tenemos con La Plata, con Buenos Aires, a veces nos sentimos un poco lejos. Usted lo conoce porque además lo recorre por vía terrestre la provincia, así que le agradecemos y la verdad que está bueno en esto y sobre todo en un momento en que tenemos la seguridad de estar trabajando todos en un mismo objetivo, formando un Scrum, la verdad superando como deben ser las diferencias lógicas de la política o de metodología, pero supongo que esto debe ocurrir en muchos lugares, pero le puedo asegurar que en Bahía Blanca, bueno, de aquí también están referentes del Frente de Todos y estamos trabajando muy bien en conjunto, entendiendo que estamos ante un desafío que muy probablemente esta ciudad no tuvo en sus casi 200 años de vida. Así que bienvenido una vez más, Sergio. Bueno, muchas gracias. Ministro, buenas tardes. ¿Qué balance hace la provincia de los controles y detenciones de gente que no cumple la cuarentena, del aislamiento? Aquí en Bahía, por ejemplo, hay un promedio diario entre 150 y 200 detenciones. Sí, en realidad a mí lo que me interesa destacar el gran compromiso que tiene el ciudadano bonaerense en cada uno de sus distritos porque la cuarentena se ha cumplido de manera muy eficiente y cuando decimos de manera muy eficiente es porque estamos viendo cómo va evolucionando la curva de contagio, ¿no? En lugares donde una vez que inició el primer caso, la curva de contagio prácticamente se fue multiplicando en forma geométrica aquí en la Argentina y por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por ahora, y digo solamente por ahora porque ustedes saben que esto es algo muy dinámico, es una pandemia que no tiene precedentes, que no se tiene mucha información, que en cada región se comporta de manera totalmente diferente su actividad epidemiológica, pero más que rescatar, más que hablar sobre los infractores, me interesa por sobre todas las cosas felicitar a aquellos ciudadanos responsables que de manera comprometida han llevado adelante la cuarentena y son los artífices de que hoy podamos ir ganando todos los días tiempo. De esto se trata, es ganar tiempo para que el sistema de salud de la provincia se vaya reforzando, ganando tiempo para que los insumos lleguen, todos sabemos que el problema de insumos no es ni de Bahía Blanca, ni de la provincia, ni de la Argentina, es una cuestión mundial porque hay 7.000 millones de personas el mismo día queriendo comprar todo lo mismo, por lo tanto no hay, ayer ya salió un avión a China para traer este insumo, pero lo más importante y lo que hay que recartar es que por más insumos que uno tenga, por más respiradores que uno consiga, si no tiene un comité que está perfectamente orientado a saber cómo tiene que comportarse, nada de eso es efectivo. La verdad que me llevo la gratitud de ver que están trabajando de manera muy coordinada, de manera muy responsable, todas las áreas comprometidas, los diferentes espacios políticos, todos trabajando malcomunadamente y por sobre todas las cosas con una visión amplia y una visión prospectiva de lo que puede llegar a suceder que ojalá no suceda. Yo soy un optimista patológico, pero las precauciones hay que tomarlas igualmente, así que por sobre todas las cosas, bueno, los que han cometido la infracción, más allá de que seguramente le han quitado el auto, que tienen una causa penal por delante, que tomen por sobre todas las cosas la conciencia y la responsabilidad de lo que significa una cuarentena. Como profesional, ¿cómo evalúa la curva de contagios? ¿Cuál es su reflexión? La verdad que es muy difícil poder evaluar, es muy difícil poder evaluar porque no tenemos, uno cuando evalúa tiene que tener una base desde donde arranca, ¿no? Y nosotros no tenemos una base desde donde arrancamos inmunológicamente toda la sociedad. Esto tiene que ver con la cantidad de test rápidos que se hacen, la medición de inmunoglobulina G. Fíjese que el único país en el mundo que recién pudo hacer teniendo los test es Islandia y recién lleva hecho el 10% de su población y estamos hablando de Islandia que es la población de Bahía Blanca. Por lo tanto, este gris que tenemos no nos pasa solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Nadie sabe muy bien desde dónde está arrancando inmunológicamente. Lo que veo es que los pacientes en la provincia de Buenos Aires van evolucionando de una manera, con un comportamiento mucho mejor que lo esperado, eso es bueno. También creo que eso es consecuencia del nivel de atención médica que tenemos. La medicina de la Argentina es reconocida mundialmente, no solamente por su conocimiento y desarrollo, sino por su dedicación a la atención, por sobre todas las cosas públicas, pero es una incógnita. Como dije hoy a la mañana, recién, uno sabe lo que dice ahora, no sabe si dentro de 5 minutos tiene que retractarse o una medida que toma hoy a la mañana, la tarde tiene que dejarla sin efecto, porque el virus siempre va delante nuestro y de eso se trata, tratar de detener esa velocidad. ¿Se está analizando desde provincia cuáles son las zonas de mayor y menor contagio para implementar una cuarentena focalizada según los distritos? Sí, la cuarentena focalizada, por sobre todo la cuarentena comunitaria, las empezamos a implementar en el conurbano bonaerense. Ustedes saben que las primeras semanas de esta cuarentena estuvimos enfocados muy fuertemente en el primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, que es donde está la mayor densidad poblacional, las mayores deficiencias estructurales, las mayores carencias. Una vez que hemos logrado ganar este tiempo con la cuarentena y armar, y no solamente armar, sino coordinar los equipos de trabajo, no solamente en cada una de las municipalidades, sino también en cada una de las regiones, bueno, ahora estamos trabajando en el interior del país para, entre todos, tener un modelo de funcionamiento homogéneo para cuando esto llegue a su pico de expresión, ojalá que no llegue, pero si llega, que podamos tener una metodología uniforme, no solamente en el tratamiento del paciente, sino por sobre todas las cosas, en el manejo de la pandemia. Por sus características propias, ¿qué puede pasar en Bahía Blanca? No, eso es, no se puede hacer futurología. Nosotros trabajamos en base a evidencia científica y tenemos que seguir, y por eso estoy concuerdo con lo que en la reunión dijo el intendente, el señor intendente, de seguir profundizando la cuarentena.